El director del periódico digital El Faro señaló durante el programa 8 en Punto ayer que existe un serio problema de ejecuciones sumarias llevadas a cabo por policías el que debe ser atendido a tiempo por las autoridades. Una manzana podrida pudre al ciento y eso es precisamente lo que puede ocurrir dentro de la corporación policial según lo señala José Luis Sanz, director de ElFaro.net. El periodista asegura que tienen testimonios y evidencias sólidas de por lo menos tres ejecuciones en las que se ven involucrados miembros de la PNC. Conseguimos simplemente aplicando el método periodístico llegar a conclusiones al menos desde el momento ya en tres casos en los últimos dos años en los cuales las evidencias son de ley de gravedad apuntando a que se trata de ejecuciones. Desde ElFaro apuntan que la investigación no resulta difícil porque no se trata de casos aislados y muchos de los afectados están reclamando justicia. Nosotros no estamos en la calle buscando este tipo de casos. Nosotros simple y llanamente encontramos los más sólidos, los más evidentes de decenas de casos que se están dando en estos últimos años. Aunque de momento es difícil determinar hasta qué nivel de mando llega el involucramiento en estos casos, el problema puede afectar a toda la institución y alterar su naturaleza por completo. El problema es que la policía se corrompa y que se corrompa, ojalá no sea así todavía, de manera definitiva. Y la única manera de solucionar, encarar eso, evitar eso, es denunciar casos y exigir a las autoridades que investiguen. Hace unos días, el director de la PNC dijo que esperaba que se iniciara una campaña en contra de la Policía Nacional Civil basada en supuestas violaciones a los derechos humanos. Me parece irresponsable porque pone en riesgo a periodistas y a las personas que denuncian. Porque lo que sugiere es que quien denuncia violaciones de derechos humanos en este país está del lado de los criminales, lo cual no es cierto. José Luis Sanz asegura que las autoridades deben dar respuesta contundente a estos casos para evitar que la gente pierda por completo la confianza en la institución. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Alvarado. ¡Gracias!